bueno pues aquí tenemos el expression control, expression control es un dispositivo que lo que hace es dirigir las entradas MIDI hacia parámetros del programa, de sintetizadores, de efectos o de donde yo quiera vale entonces lo que elegimos desde aquí de este desplegable son las fuentes de modulación, tenemos la velocity, mode wheel, pitch bend, after touch, key track, expression, random, incremental, slide sustain, te las voy a explicar una por una para que sepas cómo actúan sobre los parámetros, la primera la velocity, la velocity lo que hace es que depende con la fuerza que yo toque una nota, va a modular más o menos un parámetro, en este caso le voy a dar a map para modular la ganancia del oscilador 1, entonces vas a ver como cuando toque con el push, toco despacito, suena bajito, cuanto más fuerte toco más alto suena vale, esa sería una, ahora aquí vamos a poner pitch bend, pitch bend sería otra, el pitch bend y el mode wheel que voy a poner aquí, el pitch bend y el mode wheel son las dos ruletitas que tenemos a la izquierda, de los teclados medio de los sintetizadores para modular el tono o algún parámetro que hayamos, en el caso del mode wheel, algún parámetro que hayamos asignado a esa ruleta vale, entonces pitch bend lo que haría sería esto baja de tono, baja de tono o sube de tono vale, pues el mode wheel lo podemos mapear a la frecuencia del filtro 1 para ajustar el mode wheel en el push, debemos de pinchar, apretar el select y apretar el step, vale, nos cambiará desde pitch bend a mode wheel, teníamos aquí el mode wheel, veis esta barra se va moviendo vale, y mira como se está moviendo el filtro si quiero cambiar otra vez a pitch bend, pues select pincho y ahora estaríamos con el pitch bend vale ¿qué más tenemos? el after touch el after touch es pues cuando presionas una nota y presionas más o menos vale, una vez presionada la nota, por eso se llama after touch, tocas y luego la mueves, vale, o apretas más y menos, entonces mira como se mueve esa barrita vale, por ejemplo, pues la voy a quitar estas modulaciones y vamos a poner el after touch que vaya al position vamos a abrir el filtro ¿ves? cuanto más aprieto vale luego ¿qué tenemos? tenemos el random ¿el random qué hace? el random cada vez que toco una nota va lanzando valores aleatorios entonces si yo le doy aquí al position igual es que se ve muy claro con el position, ¿vale? ¿ves? cada vez que yo toco una nota manda un valor lo puedo tener también al 50% o al 100% o mal bajo lo que tenemos por aquí, tenemos el incremental el incremental lo que hace es que va subiendo poco a poco vale, o sea que esta barrita va subiendo poco a poco ¿cómo de poco a poco? pues dependiendo de lo que yo le vaya poniendo aquí en esta amount entonces vamos a coger el incremental voy a mapear aquí y vais a ver cómo cada vez que yo toco una nota va subiendo, va subiendo, va subiendo si yo esto en vez de en uno lo pongo en 21 vale los pasos son más grandes entonces tú puedes ir subiendo de intensidad a medida que vas tocando ¿qué más tenemos aquí? pues aquí tenemos el key track el key track lo que hace es que cuanto más alta es o más baja es la nota modula más o menos ¿qué quiere decir? key track key track al positivo ¿vale? si yo tengo una nota grave pues me está modulando ahí si yo subo de nota va subiendo la posición del oscilador ¿vale? dependiendo de la tecla que tú toques de tu teclado ¿vale? ¿qué más tenemos? el expression expression es para utilizar un pedal de expresión para modular pues eso el parámetro que quieras el parámetro o los parámetros porque yo aquí puedo elegir aquí puedo poner varios expression en estas líneas ¿vale? aparte de la expression tenemos también el sustain que es otro tipo de pedal ¿vale? el pedal de sostenido y luego tenemos el slide el slide yo no lo puedo mostrar ahora porque no tengo ni los pedales ni el slide pero el slide viene por ejemplo en un teclado rolli ¿vale? que lo que haces es cuando tocas una nota pues harías como aquí en el strip ¿no? o sea tocas una nota ¿vale? y aquí moverías a lo largo del teclado que tiene un slide una tira donde tú puedes ir moviendo el dedo y que ese y que esa fuente de modulación que es el slide pues module el parámetro que tú le asignes pues con esto hemos tocado ya toda la fuente de modulación y ya podemos seguir con el expression control desde aquí desearíamos el mapeo y luego tenemos un mínimo y un máximo ¿vale? un mínimo que vais a ver como veis el oscilador como se ajusta ¿vale? y ahora tendría este rango desde aquí hasta arriba y me estaría manejando en este rango aquí elegiríamos entre una curva logarítmica o lineal y luego tenemos aquí un raise y un fall ¿vale? que podría ser como un ataque y un release de cómo se va a comportar este parámetro cuando yo presione la nota o solte la nota ¿vale? entonces esto lo voy a ajustar otra vez a cero y mirad ahora voy a subirlo a 1 y vais a ver que va a tardar más en subir el oscilador position ¿vale? ¿veis como baja de rápido ahora? mira pues ahora cuando yo lo ponga el release en 1 vais a ver que cuando yo suelte baja más despacio ¿vale? o sea que sería como un ataque de un release ¿veis? porque este es el comportamiento que hace cuando entra el MIDI y una vez que ajustamos el ataque y el release mirad como el comportamiento es mucho más controlado por decirlo de alguna manera ¿vale? y aquí que tenemos esto también es nuevo tenemos esta pestañita lo que hace es que nos saca esta sección viene a ser como el MP control que es un dispositivo que viene por separado y esto sería básicamente pues como este pero con algún parámetro menos entonces que es lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es una curva ¿vale? para tener un diferente control del parámetro ¿vale? mirad más exponencial en este caso veis aquí luego como que entra un poquito más despacio pero luego en la última parte sube más de golpe ¿vale? me ha quitado el ataque y el release de aquí ya le llamo ataque y release a esto bueno el raise y el fall ¿vale? luego tenemos también esta opción el eje x y el eje x el eje x con el eje x y el eje y ¿vale? que eso mismo lo tenemos aquí también seleccionando aquí también tenemos el eje esto lo voy a desactivar tenemos el eje x y el eje y ¿vale? y podría deslinkar esta parte de esta ¿vale? estos vendrían a ser como los slots básicamente el comportamiento es diferente entonces la verdad que para mí este dispositivo es alucinante porque puedes tener un control de todo y una expresión que te puedes expresar como tú quieras te vas a expresar de maravilla vamos ya verás así que nada como siempre me despido con un fuerte abrazo feliz aprendizaje hasta luego